Los vecinos de la comunidad de Yesera Sur piden a las autoridades que se hagan cargo del caso de Pánfilos Romero, supuesto loteador. Venimos haciendo conocer a la opinión pública todas nuestras preocupaciones, los atropellos constantes, año tras año, como dirigentes, como comunarios, sufrimos toda situación de violencia. Especialmente tres familias que han sido despojadas por este señor Pánfilos Romero y familia, especialmente por los hijos, que son totalmente agresivos, no respetan ni a mayores, ni de la tercera edad, ni a mujeres, ni a niños, de toda forma de violencia psicológica, maltrato físico, la obstaculización de nuestros accesos vecinales que actualmente no nos deja ni siquiera circular, que la comunidad está en su legítimo derecho de propiedad según la ley y la resolución suprema del año 1957. El exdirigente del sector campesino de Yesera, Hernán Otondo, indica que los vecinos y comunarios solo buscan el sostén de su familia. Por este motivo, los terrenos y las granjas son importantes para la comunidad. Nosotros queremos, comunidad en general, el desalojo y la reubicación del Estado, que el Estado se encargue de oficio, que las autoridades, la Fiscalía y toda instancia competente que se dedique, que haga la investigación y buscamos la reubicación del Estado. Asimismo, afirma que han sufrido de abusos y amenazas por parte de la familia del señor Romero y piden que se realicen las investigaciones necesarias. No avanza la investigación y tampoco el INSRA ha determinado su derecho de propiedad a tiempo después del saneamiento que ya ha pasado hace ocho años. Ocho años es mucho porque en su momento no actúa el INSRA y también la Fiscalía y todas las autoridades conocidas por ley. Y eso es lo que nosotros pedimos hoy a la opinión pública.